Vamos a ver, ¿eh? Hoy quiero contarles mi verdad Hoy quiero testifrarles cómo soy Mi vida solo es una sonrisa Mi vida solo es hacer humor Mi vida solo son mis muñecos Son solo unos muñecos Nada, nada, nada No me gusta De trapo, de... ¡Ay, cuidado que estamos viendo los ojos! Pero con corazón El corazón que les he dado yo Y tienen que vivir Tenemos que vivir Y tienen que luchar Muestran sus sensaciones Y también ¡Olé! Su sensibilidad ¿Sí? Sí, un momentito Párame la música Para, para la música, para la música ¿Han visto lo que he visto yo? ¿El qué, el qué? ¡Ha hablado! ¡Hala! ¡Sí! Bueno ¿Qué? ¿Me podrías dar las gracias? ¿Por qué? Por haberte creado Las orejas ¿Qué le pasa a las orejas? Parecen la de Carlos de Inglaterra No pasa nada Yo te las borro Aquí Y aquí ¿Cómo las quieres? ¿Eh? ¿Qué cómo las quieres? ¿Eh? ¿Qué cómo las quieres? Que no te oigo, que no tengo orejas Ah, perdona, perdona, perdona Con unas orejitas pequeñas Ahí Más pequeñitas Casi La nariz ¿Qué? La nariz ¿La nariz tampoco te gusta? Venga Bueno, que no orejina ¿Cómo la quieres? Bueno, que no orejina Ah, que no puede respirar un momentito Que respire por la boca Bueno, ahora sí Ya ¿Me quieres dar las gracias? No ¿Ah, no? No Mira lo que yo hago con el borrador ¿Qué haces? Mira para allá ¿Qué haces? Mira para acá ¿Qué haces? ¿Me das las gracias? No Vale ¿Me das las gracias? No ¿No? Por último ¿Me das las gracias? No Se acabó Eso le pasa por no ser agradecido Mira lo que pasa